Enamorado Que en tus ojos veo brillar Quiero que esta noche Estés conmigo juntos Quiero que solo tú Esta noche estés aquí Que largo tiempo espere La llama entre nosotros dos En ti verla incendiar En mi verla calcinar Quiero que esta noche, mi amor Estemos juntos sin temor Y poder susturrar Enamorado estoy Amo el amanecer Y ver el sol resplandecer en ti Amo el atardecer Y ver el sol oscurecer en ti Amo a los pájaros Cuando cantan canciones de amor Amo a la gente fiel Cuando nos cantan a los otros dos Amo el amanecer en ti Amo el amanecer en ti Amo el amanecer en ti Amo el amanecer Amo el amanecer Y ver el sol resplandecer Y ver el sol resplandecer en ti Amo el amanecer en ti Amo el amor al amanecer Cuando nos cantan a nosotros dos Hago el atardecer y ver el sol resplandecer en ti Hago el atardecer y ver el sol oscurecer en ti Hago a los pájaros cuando cantan canciones de amor Hago a la gente fiel cuando nos cantan a nosotros dos